Bueno, aquí voy a compartirles unos versos que compuse a mi toca Manuel Arrieta. Espero les guste y en su memoria los escribí. Y aquí está. Mi nombre es Manuel Barro. A Manuel a los dieciocho se le acortó su camino para recordarlo siempre que compuse este corrido. Manuel era muy alegre, muchos lo han de recordar. En la calle o en el campo, a él le gustaba cantar, le gustaba la cerveza y le gustaba bailar. Le gustaban los corridos, dos yo les voy a inventar. Corrido del tartanero, de la sebruna ni hablar. Le gustaba el jaripeo y le gustaba la sal. Y hasta antes de su muerte, a su madre le pidió que se se moría primero, que ya no fuera a llorar. Que en vez de luto le hiciera, fiesta para celebrar. Y el último requisito, que a su madre le pidió. Con música lo llevará hasta ese paso final. Y que cantarán corridos para descansar en paz. Ahí está. Espero que les guste. En memoria del toca. Manuel Arrieta. Yo soy Manuel Barro. Ahí estamos. Saludos. Gracias.